Spirocúmulos son el gran peligro oculto de un incendio. Es humo que se transforma en nubes y que puede terminar en vientos destructores y tormentas eléctricas que acaban encendiendo nuevos fuegos. Se forman así. El intenso foco de calor del incendio evapora todo el agua almacenada por árboles y plantas. Ese vapor se mezcla con la columna de humo y sube con las corrientes de aire caliente que ha creado el fuego. Cuando el agua evaporada asciende a zonas más frías, se condensa, formando una nube. Puede deshacerse en forma de reventón, es decir, lluvias y vientos muy fuertes. Y en algunos casos se carga de electricidad y aparecen rayos que provocan nuevos incendios. Aquí lo vemos en acción. El humo gris oscuro se convierte en nube blanca a cierta altura. Abajo, cenizas y agua evaporada. Arriba, esa humedad ya condensada lista para ser arrastrada por el viento. Desde el espacio vemos como el pirocúmulo crece a medida que va avanzando con las corrientes. Y a veces acaba así. Los bruscos movimientos de aire arriba y abajo separan las cargas eléctricas y pueden acabar produciendo rayos. Rayos que, si caen sobre el terreno seco, pueden significar un nuevo incendio. Por eso estas imágenes de las últimas horas del incendio de Tarragona han inquietado a los bomberos. Pero no solo ocurre con incendios forestales. Es frecuente en erupciones volcánicas como esta. Y lo vimos también aquí, en el fuego del vertedero de neumáticos de Seseña de 2016. Cuanto mayor es el fuego, mayores posibilidades de que el pirocúmulo termine en tormenta eléctrica.